Ya estuviste bien? Apenas porque me tuvieron por ahí. Si digo buenas noches, hoy nada más. Ya veo, no ya. Laura, si digo buenas noches, hoy nada más. Buenas noches, compañeros diputados. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, señores de los medios de comunicación, sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. No se moleste. Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 36 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Fecha 15 de diciembre de 2016. Hora 11 horas. Orden del día. Número 1. Pase de lista de asistencia. Número 2. Instalación de la sesión. Número 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Número 4. Lectura de la correspondencia recibida. Número 5. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo. Presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Número 6. Lectura de la iniciativa de decreto de urgencia y obvia resolución, por el que se adiciona el capítulo primero bis, denominado Impuestos sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, que comprende los artículos 23 bis, 23 ter, 23 juater, 23 quinquies, 23 sexies, 23 septies, 23 octies, 23 nonies, 23 desies y 23 undisies. Al título segundo de los impuestos de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo y por el que se reforma el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Presentada por los diputados Tiara Xelesque de Ariño, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. José Carlos Toledo Medina, presidente de la Comisión del Deporte. José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y coordinador de la fracción parlamentaria del partido Verde Ecologista de México. Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y Santi Montemayor Castillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Todos de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Número siete, lectura de la iniciativa de decreto de urgencia y obvia resolución por la cual se adiciona el capítulo vigésimo noveno, denominado de los derechos de saneamiento ambiental que realiza el municipio, dentro del título tercero denominado de los derechos, el cual comprende los artículos 132 bis, 132 ter, 132 cuater y 132 quinquies. Todos de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo. Presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión y presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias de la Honorable Decimoquinta Legislatura de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Número ocho, lectura del dictamen con minuta de ley de ingresos para el municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017 para su aprobación en su caso. Número nueve, lectura del dictamen con minuta de ley de ingresos para el municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017 para su aprobación en su caso. Número diez, lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforma la fracción décima del artículo 81 y el artículo 83 y se adiciona la fracción decimoprimera al artículo 81 el capítulo decimoprimero denominado de la unidad de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales del Poder Legislativo al título octavo que contendrá los artículos 104 cuarter, 104 quinquies, 104 sexies todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Número once, lectura del dictamen con minuta de ley de ingresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017 para su aprobación en su caso. Número doce, lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se apruebe el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017 para su aprobación en su caso. Número trece, lectura del acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Gran Comisión somete a la consideración de la Honorable Decimoquinta Legislatura a autorizar la organización y celebración de los foros ciudadanos encaminados a la integración de la Agenda Legislativa para el periodo 2016-2019 para su aprobación en su caso. Número catorce, elección de la Diputación Permanente del primer receso del primer año del ejercicio constitucional. Número quince, informe del ciudadano diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Mesa Directiva de la decimoquinta legislatura del Estado. Número dieciséis, receso. Número diecisiete, lectura del acta de la presente sesión para su aprobación en su caso. Número dieciocho, clausura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional. Diputado presidente, licenciado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputada secretaria, Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Diputada secretaria, sirva se dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Bado Morales. Alberto Bado, presente. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach. Gracias. Diputada Santi Montemayor Castillo. Diputada Tiara Xelesque de Ariño. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Diputado José Luis González Mendoza. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputado José Carlos Toledo Medina. Diputada Presente. Diputada Laura Estelberinstein Navarrete. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado Jesús Alberto Setina Tejero. Setina presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís presente. Diputada. Diputado Presidente, le informo la asistencia de 25 diputados a esta sesión. Gracias, diputada secretaria. Habiendo corum, se instala la sesión ordinaria número 36 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 15 horas con 36 minutos, con 06 minutos del día 15 de diciembre de 2016. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de diciembre de 2016, para su aprobación en su caso. Tiene el uso de la palabra el compañero Juan Ortiz Vallejo. Muy buenas tardes. Gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas. En virtud de que el acta de la presente sesión ya fue enviado a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. Muchas gracias. Gracias, diputado vicepresidente de la mesa. Directiva diputada secretaria, sirva se someter a votación la propuesta presentada. Gracias, diputado vicepresidente. ¿Quién dice, a favor? ¿Quién dice, a favor? ¿Quién dice, a favor? Cetina, a favor. Solís, a favor. Informa a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, diputada secretaria. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de diciembre de 2016. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sirva se someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior. Por lo que solicito a los diputados emitir su voto. Gaby. Cetina, a favor. Solís, a favor. Informa a la presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de diciembre de 2016. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio sin número, 12 de diciembre de 2016. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Oficio mediante el cual informa de su renuncia como militante al partido Morena y se declara diputado independiente. Para conocimiento de los diputados de la decimaquinta legislatura, quienes acaban de aplaudir, actualícese la integración de la Comisión de Concertación y Prácticas Parlamentarias, por favor, diputada secretaria. Oficio número, DGPL-1P2A-4613.14, 6 de diciembre de 2016. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos locales de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, para que reformen respectivamente sus códigos de procedimientos civiles a fin de que el proceso de pérdida de patria protestante se resuelva a través de un juicio especial o sumario y con ello se reduzca el tiempo en que las niñas y niños y adolescentes se encuentren sin resolver su situación jurídica. Turnar a las comisiones de justicia y de desarrollo familiar y grupos vulnerables, por favor, diputada secretaria. Circular número 5, 26 de octubre. De 2016, honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Circular mediante la cual comunican la integración de la directiva que fungirá durante el mes de noviembre del año en curso. Generece el acuse de recibo correspondiente. Oficio número 63, diagonal 059, 2016, 15 de noviembre de 2016, honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio número 023, diagonal 2016, guión P.O. Mediante el cual se les comunicó la elección de presidente y vicepresidente de la mesa directiva del segundo mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional. Para conocimiento y archivo, por favor. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sirva sedar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo. Presentada por el contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Que los principios y fines de esta administración pública se encuentran orientados a una permanente revisión del marco legal con el fin de transparentar y dar legitimidad a todos los actos jurídicos del gobierno del Estado. Que en mi carácter de gobernador del Estado de Quintana Roo propongo la creación de la Comisión Consultiva de Transporte del Estado como un órgano colegiado de consulta en materia de transporte público que nos permite eliminar la discrecionalidad del titular del Poder Ejecutivo de emitir unilateralmente las concesiones con criterios de eficacia, eficiencia y necesidades del servicio. Entre sus funciones principales tendrá como atribuciones las siguientes. Emitir opiniones, recomendaciones y dictámenes en materia de planeación de transporte, incremento de concesiones y sus modalidades, las tarifas de los servicios y criterios relacionados con el transporte público concesionado estatal. Expedir el dictamen que le requiere la Dirección de Comunicaciones y Transportes para el otorgamiento de concesiones y permisos para la prestación de servicios públicos del transporte, de explotación de vías, carreteras y servicios a que se refiere a esta ley. Para ser presentado al titular del Ejecutivo del Estado para su emisión final. Que la Comisión Consultiva del Transporte del Estado deberá integrar el Plan Estatal de Transporte Público que será publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, en el cual se incorpore las necesidades de transporte de las distintas regiones del Estado. Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta decimoquinta legislatura, iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales que contravengan lo dispuesto por el presente decreto. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 30 días del mes de noviembre del año 2016, el Gobernador del Estado de Quintana Roo, contador público, Carlos Manuel Joaquín González. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de puntos legislativos y técnica parlamentaria y de comunicaciones y transportes para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día. Es la lectura de la iniciativa de decreto, de urgencia y obvia resolución, por el que se adiciona el capítulo primero bis denominado Impuestos sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, que comprende los artículos 23 bis, 23 ter, 23 cuater, 23 quinquies, 23 sexies, 23 septies, 23 octies, 23 nonies, 23 desies y 23 undisies, al título segundo de los impuestos de la Ley de Hacienda del municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, y por el que se reforma el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los municipios del Estado de Quintana Roo, presentada por los diputados Tiara Xelesque de Ariño, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, José Carlos Toledo Medina, presidente de la Comisión de Deporte, José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, y Santi Montemayor Castillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Todos de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. De conformidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio libre es la base de la división territorial, de la organización político-administrativa y del desarrollo económico y social, cuyo objetivo es el de mantener las exigencias que la ciudadanía tiene como esencia prioritaria ante el constante perfeccionamiento de las relaciones intergobernamentales, el compromiso, la convicción y el sentido de identidad necesaria para marchar hacia un desarrollo próspero. La autonomía del municipio se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le otorga nuestra Carta Magna y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y las leyes que conforme a ellas se expidan. En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia tributaria a los gobiernos municipales para asegurar que los ayuntamientos del Estado obtengan recursos suficientes que les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus derechos. Es por ello que deben hacer uso de proceso hacendario municipal como un instrumento jurídico fundado en las políticas vigentes y en las necesidades económicas y sociales de la entidad, con la finalidad de financiar los servicios que son prestados a los ciudadanos. El impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles se ha establecido en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo desde el año de 1997. En el Estado de Quintana Roo, el ISABI es una contribución que cumple con todas las bases y principios constitucionales para causarlo por parte de los contribuyentes. En tal virtud, el concepto de recaudación en los municipios donde es importante el número de actos de traslación de bienes inmuebles es fundamental para su erario, ya que éste depende de manera importante del ISABI respectivo. Toda vez que con este concepto los gobiernos municipales fortalecen su capacitación recaudatoria, posibilita en gran medida el cumplir cabalmente con sus obligaciones constitucionales en materia de obras, servicios públicos y desarrollo social. El ISABI no es un impuesto nuevo, es un impuesto que históricamente se ha cobrado por todos los ayuntamientos del país, teniendo como tasa de aplicación por este concepto en algunos casos más de 4.5%. El municipio de Benito Juárez tiene la necesidad apremiante de dar respuesta de forma adecuada, oportuna y eficaz a nuestra sociedad. La Administración Municipal requiere allegarse de los recursos suficientes que le permitan cumplir con sus deberes y obligaciones. En este tenor, se propone incorporar un capítulo primero bis denominado Impuesto de Adquisición de Bienes Inmuebles a la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez con la finalidad de proporcionar mayor certidumbre en sus ingresos, ampliar la base de contribuyentes y procurando el fortalecimiento de los ingresos propios. Iniciativa de decreto por el que se adiciona el capítulo primero bis denominado Impuesto sobre Adición de Bienes Inmuebles, que comprende los artículos 23 bis, 23 ter, 23 cuater, 23 quinquies, 23 sexies, 23 septies, 23 octies, 23 nonies, 23 desies y 23 undesies al artículo segundo de los impuestos de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo y porque se reforma el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Primero, se adiciona el capítulo primero bis denominado Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, que comprende los artículos 23 bis, 23 ter, 23 cuater, 23 quinquies, 23 sexies, 23 septies, 23 octies, 23 nonies, 23 desies y 23 undesies. El artículo segundo de los impuestos de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo. Segundo, se reforma el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2017, previa publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto. En la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los 13 del mes de diciembre del año 2016. Atentamente, diputada Tiara Xelesque Dariño, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Diputado José Carlos Toledo Medina, presidenta de la Comisión de Deporte. Diputada Santi Montemayor Castillo, presidenta de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Y el diputado José de la Peña, Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de urgencia y obvia resolución, diputada secretaria, sirva se someter a votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada. Se somete a votación si es de urgencia y obvia resolución la iniciativa presentada, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. Gracias, diputada secretaria. Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución la iniciativa presentada. Por consecuencia, está a consideración de esta legislatura en lo general la iniciativa presentada. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase a manifestarlo. No habiendo observación alguna, diputada secretaria, sírvase a someter a votación en lo general la iniciativa presentada. Se somete a votación en lo general la iniciativa presentada. Sírvase a los diputados emitir su votos en la forma acostumbrada. No quiero venir a la presidencia, no quiero venir a la presidencia. La presidencia presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada en lo general la iniciativa presentada. Esta consideración de esta legislatura en lo particular la iniciativa presentada. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo quien haga uso de la palabra, diputada secretaria, sírvase someter a votación en lo particular la iniciativa presentada. Voy a suplicarle, por favor, nuevamente, nuevamente a la ciudadana, le quiero pedir, por favor, respeto al recinto. Continúa, diputada secretaria. Se somete a votación en lo particular la iniciativa presentada. Sírvase a los diputados emitir su voto de la forma acostumbrada. No me digan que es el cuento, no lo queremos, ya no queremos tomar el cuento. No queremos, ¿cuándo van a bajar ustedes por aprobar este cuento? ¿Cuándo se van a llevar a la fuerza? Díganme, ¿cuándo van a haber disputado esta? No nos sentaron, esto se llama traición. No me digan que es la ciudad de Pedro y Brota. No queremos, esto es la gasta. Ya va a la que pasa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a reforzar? En tal virtud, se declara aprobado en lo particular la iniciativa presentada. Señores diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que el proyecto de decreto aprobado sea dispense del trámite establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la lectura de la minuta respectiva para proceder a su decreto correspondiente. Por lo anterior, diputada secretaria, sírvase someter a votación la propuesta presentada. Se someta a votación la propuesta presentada. Sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Honorable Décima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta, se adiciona el capítulo primero bis denominado Impuestos sobre Adquisición de Bienes Inmuebles que comprende los artículos 23 bis, 23 ter, 23 quarter, 23 quinquies, 23 sexies, 23 septies, 23 octies, 23 nonies, 23 desies y 23 undeséis al título segundo de los Impuestos de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo y por el que se reforma el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Sírvanse los presentes, tomar asiento. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto de urgencia y obvia resolución por la cual se adiciona el capítulo vigésimo noveno denominado de los derechos de sanamiento ambiental que realiza el municipio dentro del título tercero denominado de los derechos el cual comprende los artículos 132 bis, 132 ter, 132 quarter y 132 quinquies todos de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Presidenta de la Gran Comisión y Presidenta de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias de la Honorable Décimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Exposición de motivos. El municipio de Solidaridad ha tenido un crecimiento vertiginoso como consecuencia del desarrollo de la principal actividad económica. El turismo está a simbiosis de crecimiento turístico a la par de atraer turistas. También ha provocado el crecimiento poblacional del municipio de Solidaridad siendo a la fecha el municipio que más crece a nivel nacional con tasas muy por encima de la medida como consecuencia de la migración de conacionales que se desplazan de los lugares de origen buscando una mejor calidad de vida. Bajo este argumento se debe reconocer que la capacidad de respuesta de la autoridad municipal respecto de las demandas de la población no ha crecido en los mismos porcentajes. Por lo tanto, existe una brecha de insatisfacción que se ha ido acumulando en las últimas administraciones, lo cual actúa en razón adversa respecto de la oferta del destino. Esta brecha se ha focalizado principalmente en tres de los servicios que por ley debe proporcionar el ayuntamiento y que son alumbrado público, seguridad pública y saneamiento de los residuos sólidos urbanos. Abordando el tema del sanamiento ambiental, se requiere que el tratamiento de los residuos sólidos urbanos atienda a las directrices de generar la sustentabilidad necesaria que conlleva su correcto reciclaje y con ello suprimir en las medidas de las posibles el confinamiento de estos residuos que conforman la geología de nuestra zona, en la cual existen muchos cuerpos de agua subterráneas. Estos requieren un especial cuidado para no contaminarlos con lixiviados que luego, por razones naturales de los cuerpos de agua, van del mar, van a dar al mar. La deficiencia generada por la brecha creada por la falta de capacidad de respuesta del ayuntamiento sobre estos servicios básicos afecta la percepción que tiene el turista sobre nuestro destino, expresada en sus comentarios que estarían afectando nuestra ocupación y por ende la actividad económica del municipio. Ante ello es necesario generar un proyecto que garantice la disminución y avientamiento de esta brecha antes mencionada y con ello atendamos de una forma integral esta problemática, ahora bien, es necesario hacer prevalecer la siguiente regla. No puede existir un proyecto sin una fuente de financiamiento. Como consecuencia de lo anterior, propongo la creación de un derecho ambiental del cual disfrutan nuestros visitantes, el cual debemos cuidar y preservar y por lo tanto procurar su continuidad. Este derecho se propone sea incorporado en el pago que cubran nuestros visitantes por su estancia. Mediante una tarifa única fija, la cual el hotelero estaría enterado a la Tesorería Municipal mediante una declaración informativa de la ocupación habida en el mes inmediato anterior. Los retenedores deberán de proporcionar mensualmente mediante formas aprobadas por la Tesorería Municipal a través de los medios electrónicos dispuestos por esta. La información que se refiere a las habitaciones ocupadas por la prestación de servicios de las operaciones practicadas con personas físicas y morales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda dicha información, acompañado del entero del derecho correspondiente. En razón de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de urgente y obvia resolución la siguiente iniciativa de decreto por la cual se adiciona el capítulo vigésimo noveno denominado de los derechos de sanamiento ambiental que realiza el municipio dentro del titular tercero denominado de los derechos el cual comprende los artículos 132 bis, 132 ter, 132 cuater y 132 quinquies todos de la ley de hacienda del municipio de solidaridad del Estado de Quintana Roo. Transitorios, único, el presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2017 previa publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo a los 13 días del mes de diciembre del año 2016 Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Presidente de la Gran Comisión y Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias Es cuanto, Diputado Presidente Gracias, Diputada Secretaria Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de urgencia y obvia resolución Diputada Secretaria, sirva se someter a votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada Se someta a votación si es de urgencia y obvia resolución la iniciativa presentada por la que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto en la forma acostumbrada Le voy a pedir, por favor, nuevamente a la ciudadana respeto a la sesión deje continuar la sesión con respeto, por favor se lo pide esta legislatura y dejen escuchar a los demás ciudadanos que están aquí en este pleno continúe, por favor, la votación de la peña de la peña le voy a pedir nuevamente, por favor por favor, ciudadana con respeto se dirija en este pleno se lo voy a pedir nuevamente, por favor se lo pido nuevamente, por favor, ciudadana deje escuchar a los demás ciudadanos lo que se está aprobando en esta sesión y lo que los diputados estamos haciendo por favor, continúen se tiene a favor informa la presidencia que la propuesta de urgencia y obvia resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes gracias diputada secretaria se declara aprobada de urgencia y obvia resolución la iniciativa presentada en consecuencia está en consideración de esta legislatura en lo general la iniciativa presentada si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo no habiendo observación alguna diputada secretaria sírvase someter a votación en lo general la iniciativa presentada se somete a votación en lo general la iniciativa presentada sírvanse a los diputados emitir su voto de la forma acostumbrada Cetina a favor Solís a favor informa la presidencia que la iniciativa presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes en tal virtud se declara aprobado en lo general la iniciativa presentada está en consideración de esta legislatura en lo particular la iniciativa presentada si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo no habiendo quien haga uso de la palabra diputada secretaria sírvase someter a votación en lo particular la iniciativa presentada se somete a votación en lo particular la iniciativa presentada sírvanse a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada Cetina a favor Cetina a favor solicitó a la presidencia que la iniciativa presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes en tal virtud se declara aprobado en lo particular la iniciativa presentada señores diputados atendiendo la importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa pongo a su consideración que el proyecto de decreto aprobado se dispense del trámite establecido en el artículo 133 de la ley orgánica del poder legislativo del estado así como la lectura de la minuta respectiva para proceder a su decreto correspondiente por lo anterior diputada secretaria sirva se someter a votación la propuesta presentada se somete a votación la propuesta presentada sirvanse los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada solicitando la presidencia que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes en consecuencia se declara aprobada la propuesta presentada se invita a todos los presentes a ponerse de pie la honorable décima quinta legislatura constitucional del estado libre y soberano de quintana roo decreta se adiciona el capítulo vigésimo noveno denominado de los derechos de saneamiento ambiental que realice el municipio dentro del título tercero denominado de los derechos el cual comprende los artículos 132 bis 132 ter 132 cuater 132 quinquies todos de la ley de hacienda del municipio de solidaridad del estado de quintana roo sirvanse los presentes tomar asiento diputada secretaria continúe con el siguiente punto orden del día pero antes nos pide la palabra el compañero diputado pereira que tal con su permiso presidente de la mesa yo creo que es correcto y pongo sobre la mesa y a consideración de mis compañeros el que si tengan derecho los ciudadanos a que se les explique lo que hoy estamos aprobando y lo digo pero lo digo lo digo con responsabilidad sobre el tema muchas veces se pueden malinterpretar algunas situaciones que se aprueban aquí y la desinformación que se genera afuera puede ser malinterpretada por muchos ciudadanos yo quiero y someto también a consideración a que algunos de mis compañeros que estamos proponiendo que aprobamos esto podamos explicar uno a que se refiere lo que aprobamos del municipio de Benito Juárez y a que se refiere el tema que se aprobó de solidaridad porque efectivamente yo escuché a la señora hace rato decir que merece una explicación y es correcto porque si no entonces pareciera que como lo que estamos aprobando está mal lo estamos escondiendo son temas bajo bajo acuerdos económicos y yo quiero dejar algo bien claro aquí en este recinto no hay un solo acuerdo económico bajo la mesa de ninguna manera por lo menos no del diputado independiente Juan Carlos Pérez y estoy segundo y hablo a favor de mis compañeros que votaron no hay nada económico al contrario por eso yo les pido a mis compañeros quienes traen las propuestas que hoy aprobamos que se les explique que nos tomemos unos minutos para que la gente pueda comprender porque no todos los ciudadanos tienen la obligación de comprender lo que aquí se aprueba hay temas jurídicos hay temas técnicos que ni siquiera yo como diputado los entiendo que tengo que pedir asesoría para que nos puedan explicar y saber qué es lo que estamos haciendo en el tema de Cancún no se está afectando a la clase trabajadora al contrario hay un subsidio que se manejaba del 10% que en el cual en base a esta aprobación se sube el 14% eso quiere decir que toda la gente que adquiría una vivienda de interés social o de bajo costo que es la clase trabajadora la que tenemos tenemos que cuidar de un ejemplo de 3 mil pesos que pagaban sobre ese impuesto hoy van a pagar si acaso 200, 300 pesos si no mal me equivoco menos de la mitad entonces es algo que si no se les explica a la gente y que el buscar echar para atrás esto es que esa gente trabajadora siga pagando esos 3 mil pesos por ejemplo entonces no entiendo por qué quedarnos callados la gente que está aquí necesita saber lo que nosotros discutimos ahora las sesiones de las comisiones en las que se discuten estos temas para aprobarse en el recinto quiero decirles a ustedes que son públicas no, a ver son ok son públicas pueden ustedes preguntar si no se responden en el Facebook con mucho gusto yo te ofrezco el cubículo 14 para las dudas que tú tengas estoy a las órdenes para poderles ayudar ok pero si son públicas no se hace a lo oscuro se discuten se planean se hace todo un análisis jurídico para que entonces en este pleno las cosas tengan un valor real hoy Quintana Roo merece el esfuerzo de todos pero merece el esfuerzo de quienes más tienen y a quienes realmente tienen un compromiso con lo que hoy estamos aprobando es la gente que más tiene efectivamente quienes van a pagar un poquito más son los que más tienen los que les alcanza para comprar una vivienda de 800 mil de un millón de pesos de eso esa gente va a pagar más porque es lo justo ustedes lo dijeron hace rato quien tiene más a lo mejor esa gente tiene que pagar tiene que contribuir pero para que eso suceda permítenme para que eso suceda necesitamos beneficiar a la clase trabajadora y hoy aprobando esto lo que no les han explicado a ustedes es que se incrementa un subsidio en vivienda hacia la gente trabajadora hacia la clase trabajadora y eso es algo que ustedes deben de saber pero no nada más de saber apoyarlo porque la gente que pagaba un impuesto de un ejemplo de tres mil pesos van a pagar menos de la mitad y eso ustedes deben de saberlo uno número dos el tema de solidaridad no es un impuesto no tiene nada que ver con el tema de la sociedad es un derecho que va a pagar el turista y que va únicamente destinado a temas ambientales y de sanamiento de un municipio si eso es ustedes para quienes viven en solidaridad o en todo el estado no lo aplauden entonces yo no sé que tenemos que aplaudir en este gobierno muchas gracias es cuanto y me sumo en lo que si me sumo a ustedes es merecen ustedes una explicación pero no confundamos las cosas no todo está mal en lo que se está haciendo tiene un porqué tiene una justificación y efectivamente permítame tantito y efectivamente quien venga a Quintana Roo a hacer negocio a sacar un provecho de algún tipo de circunstancia que le genere el estado tiene también la obligación de estar comprometido con el estado para su buen crecimiento y yo lo reflejo y por eso se vota a favor muchas gracias gracias diputado muy amable yo lo que no yo lo que no me explico porque los ciudadanos vienen a gritar hasta la hora de la sesión cuando tienen el tiempo para que podamos ser atendidos con anterioridad no entiendo que finalidad hay detrás de todo esto y que estamos para servirles antes de la sesión con mucho gusto y en la sesión son abiertas tiene el uso de la palabra el compañero Juan Vallejo sí compañero no solamente es por venir a criticar cuando se está trabajando sí este a las puertas abiertas lo que antes no se nos hacían sí yo quiero decirles que aquí no nada más hay que venir a criticar estas personas sí que han venido a estar criticando son personas que antes tenían su jugoso sueldo como ahora ya no lo hay por eso nos vienen a tirar pedradas yo quiero decirles compañeros estamos en la mejor disposición ya se acabó el sueldazo de antes porque antes no se peleaba esto porque antes lo dejaron que hicieran y lo que hicieran deshicieran ahora sí nos vienen a criticar por favor compañeros ya se les acabó ese sueldazo que tenían antes muchas gracias estamos para servirles antes de la sesión y a poder aclarar lo que sea vuelvo a repetir no entiendo por qué hay que esperar en la sesión y exhibir en la sesión a los diputados estamos para atenderles con mucho gusto y no sabemos cuál es el fin que trae a estas personas a venir cada sesión a reclamar los temas que con anterioridad podemos atenderlos y aclararlos y eso es importante que lo sepa la ciudadanía que nos escucha que todas nuestras audiencias han sido y los trabajos abiertos al público y de manera en vivo así que igual como se está llevando esta ciudadana diputada secretaria por favor continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día la lectura del dictamen con minuta de ley de ingresos del municipio de Benito Juárez del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete para su aprobación en su caso tiene el uso de la palabra la diputada Mayuli Martínez Muy buenas tardes con el permiso de la mesa directiva presidente doctor presidente pues en atención a que este dictamen que será puesto a la consideración del pleno así contiene la minuta correspondiente pues con fundamento en el artículo ciento treinta y tres de la ley orgánica de este poder legislativo pongo a consideración la dispensa de la lectura para proceder directamente a la lectura del dictamen respectivo es cuanto gracias diputada Mayuli Martínez diputada secretaria sirva de someter a votación la propuesta presentada se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de la minuta del dictamen presentado por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto Satine a favor Satine a favor Satine a favor Satine a favor Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta. Diputada Secretaria, procedo a dar lectura al dictamen presentado. Consideraciones. El municipio es la base de nuestra estructura político-administrativa y del desarrollo económico y social, por lo que el papel del municipio es el mantener las exigencias del desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción y el sentido de identidad suficientes para marchar hacia un desarrollo próspero. La iniciativa se ajusta a las necesidades del municipio de Benito Juárez, pues busca siempre el sentido social y equitativo. Esto es garantizar el desarrollo integral de las familias como núcleo de la población. Asimismo, considera las contribuciones que deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2017 para asegurar que el municipio de referencia obtenga recursos suficientes que le permitan cumplir con sus deberes y ejercer los derechos propios de la gestión municipal. Es así que la iniciativa plantea medidas presupuestarias que propiciarán una mejor capacitación de recursos propios para este municipio, los cuales, insistimos, servirán para cumplir con las obligaciones constitucionales que tiene todo ayuntamiento con sus habitantes, en virtud de que este municipio continúa con su derecho, con su desarrollo económico y social, con un índice de crecimiento muy alto a nivel nacional, generando con estos una mayor demanda en los servicios públicos municipales, los cuales se verán cumplidos objetivamente conforme se capten los ingresos presupuestados en esta ley. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 27 de abril de 2016, dispone que las iniciativas de las leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de ingresos de los municipios se deberán elaborar conforme a los establecidos en la legislación local aplicable en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emite el Consejo Nacional de Harmonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Asimismo, dichas iniciativas contemplarán proyecciones de finanzas públicas, descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emite el Consejo Nacional de Harmonización Contable, para este fin, y un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. No obstante, el artículo décimo transitorio de esta ley dispuso que estas disposiciones relativas al equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los municipios entrarán en vigor en el ejercicio fiscal 2018, con algunas salvedades previstas de igual forma en los artículos transitorios, razón por la que no se adoptan estos lineamientos. En este sentido, para quienes integramos estas comisiones unidas de esta honorable decimoquinta legislatura, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal de 2017, nos permitimos someter a su aprobación en lo general. No obstante, estimamos pertinente proponer el proyecto en estudios las siguientes. Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes puntos de dictamen. Primero, se aprueba en lo general la iniciativa de la ley de ingresos del municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas en el cuerpo del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Esta consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo observación alguna, diputada secretaria, sírvase someter a votación en lo general el dictamen presentado. Se somete a votación en lo general el dictamen presentado. Sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Gracias, diputada secretaria. Cetina, a favor. Solís a favor. Informa la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Está consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Gracias, diputada secretaria. Tiene el uso de la voz el diputado de la Peña. Diputado Presidente, compañeros diputados, en virtud de la aprobación realizada por este Pleno Legislativo a la iniciativa de adición a la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez y de la reforma a la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles prevista en el punto 6 del orden del día de esta sesión, me permito solicitar respetuosamente se modifiquen los montos correspondientes a la clase 3 del tipo 12 y a la clase 1 del tipo 18, ambos del rubro 1, así como el monto del total de ingresos del Gobierno Municipal, todos previstos en el artículo primero de la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017, a efecto de que estos ingresos también sean considerados en el presupuesto de ingresos del Municipio de Benito Juárez. Dichos montos quedarían de la siguiente manera. En la clase 3, que corresponde al Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, un total de 405.559.681.50 pesos. En el tipo 12, que corresponde a Impuesto sobre el Patrimonio, un total de 910.151.898.50 pesos. En la clase 1, que corresponde al Impuesto Adicional para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo Social y Promoción de la Cultura, un total de 186.243.289.05 pesos. En el tipo 18, que corresponde a otros impuestos, un total de 186.243.289.05. En el rubro 1, que corresponde a los impuestos, un total de 1.132.143.771.55 pesos. En el monto total de ingresos del Gobierno Municipal, con 3.108.705.216.55 pesos. Es cuanto. Gracias, Diputado de la Peña. Diputada Secretaria, por favor, sirva a someter a votación la propuesta de modificación presentada. Se somete a votación la propuesta de modificación del dictamen presentado, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Cetina, a favor. Soliza, a favor. Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de modificación presentada. Diputada Secretaria, sirva a someter a votación en lo particular el dictamen presentado. Se somete a votación en lo particular el dictamen presentado. Sírvanse a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. A favor. Cetina, a favor. Soliza, a favor. Informo a la Presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado, con las modificaciones aprobadas. Se invita a todos los presentes ponerse de pie. La Honorable Decimaquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Sírvanse a los presentes tomar asiento. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete para su aprobación en su caso. Tiene el uso de la palabra el diputado José Esquivel. Tiene el uso de la palabra el diputado. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, en atención a que el dictamen que será puesto a consideración de este pleno contiene la minuta correspondiente con fundamento en el artículo enunciado del artículo ciento treinta y tres de la ley orgánica de este poder legislativo. Pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta para proceder directamente a la lectura del dictamen respectivo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Secretaria, sírvanse por favor a someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de la minuta del dictamen presentado, por la que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Cetina, a favor. Cetina, a favor. Solís, a favor. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, diputada secretaria. Y en tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. Diputada secretaria, proceda a dar lectura al dictamen presentado. Consideraciones. La autonomía del municipio se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad en el ámbito de competencia que le otorga la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de Quintana Roo y las leyes que conforme a ella se expidan. Dicha autonomía municipal garantiza la administración libre de su hacienda, considerando en todo momento está dentro de las bases y límites que los ordenamientos legales establecen para concretar una meta común. En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia tributaria a los gobiernos municipales para asegurar que los ayuntamientos del Estado obtengan recursos suficientes que les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus derechos. Es por ello que deben hacer uso del proceso hacendario municipal como un instrumento jurídico fundado en las políticas vigentes y en las necesidades económicas y sociales de la entidad con la finalidad de financiar los servicios que son prestados a los ciudadanos. Que con apego a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre del año 2008 y al clasificador por rubros de ingresos publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 9 de diciembre de 2009 los esquemas establecidos para la armonización contable dentro de las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo contemplan los siguientes apartados Número 1 impuestos 3 contribuciones de mejoras derechos productos aprovechamientos ingresos por ventas de bienes y servicios participaciones y aportaciones transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas ingresos derivados de financiamientos esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro analítico de las transacciones de ingresos siendo el instrumento que permita vincular los aspectos presupuestarios y contables de los recursos además tiene una codificación de dos dígitos rubro y tipo en este sentido para quienes integramos estas comisiones unidas de esta honorable decimoquinta legislatura habiendo analizado el contenido de las iniciativas de ley de ingresos del municipio de solidaridad Quintana Roo para el ejercicio fiscal del 2017 nos permitimos someter su aprobación en lo general por todo lo expuesto nos permitimos someter a su consideración los siguientes puntos de dictamen primero se aprueba en lo general la iniciativa de la ley de ingresos del municipio de solidaridad del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017 segundo son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas en el cuerpo del presente dictamen es cuanto diputado presidente muchas gracias diputada secretaria esta consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase de manifestarlo no habiendo observación alguna diputada secretaria sírvase por favor someter a votación en lo general el dictamen presentado se someta a votación en lo general el dictamen presentado sírvanse los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada se atina a favor solicita a favor informa la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes gracias diputada secretaria en tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado esta consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo tiene el uso de la voz el diputado Eduardo Martínez con su permiso diputados y diputadas integrantes de la mesa directiva propongo a consideración de este pleno la siguiente modificación para la ley de ingresos del municipio de solidaridad del estado de Quintana Roo para la creación fiscal 2017 en virtud de la adición del capítulo 29 denominado de los derechos de saneamiento ambiental que realiza el municipio dentro del título tercero denominado de los derechos el cual comprende de los artículos 132 bis 132 ter 132 cuarter y 132 quinques en la ley de hacienda del municipio de solidaridad del estado de Quintana Roo que acabamos de aprobar resulta necesario realizar modificaciones conducentes a la ley de ingresos del municipio referido para el ejercicio fiscal 2017 a efecto de contemplar en el monto de la recaudación del derecho adicionado el cual se estima será de 132 millones 209 mil 742 pesos con 60 centavos dicho monto impacta en lo siguiente se debe contemplar la clase 26 saneamiento ambiental que realiza el municipio dentro del tipo 43 derechos por prestación de servicios rubro 4 derechos de esa manera se recorrerá la clase 26 servicio de mantenimiento y alumbrado público para pasar a ser la clase 27 con el mismo monto proyectado en el dictamen en ese sentido los montos a modificar quedarían de la siguiente forma se modifica el artículo primero de la ley de ingresos del municipio de solidaridad del estado de quintana ropa el ejercicio fiscal 2017 el rubro 4 derechos 478 millones 610 mil 824 pesos con 38 centavos el tipo 43 derechos por prestación de servicios 441 millones 180 mil 451 pesos con 57 centavos se adiciona la clase 26 saneamiento ambiental que realiza el municipio dentro del tipo 43 derechos por prestación de servicios rubro 4 derechos por el monto de 132 millones 209 mil 742 pesos con 60 centavos de esa manera se recorrerá la clase 26 servicio de mantenimiento y alumbrado público para pasar a ser la clase 27 con el mismo monto proyectado en el dictamen y el total de ingresos del gobierno municipal mil 856 millones 423 mil 781 pesos con 71 centavos por lo anterior solicito esta mesa directiva someta a votación la presente propuesta leída es cuanto gracias diputado eduardo martínez diputada secretaria sírvase por favor someter a votación la propuesta de modificación presentada se somete a votación la propuesta de modificación del dictamen presentado por la que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto solicito 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 a favor solicito a favor solicito a favor solicito solicito informa la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de modificación presentada. Diputada secretaria, sírvase someter a votación en lo particular el dictamen presentado. Se somete a votación en lo particular el dictamen presentado. Sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Diputada secretaria, sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada, sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado con las modificaciones aprobadas. Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. La Honorable Décima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Sírvanse los presentes, tomar asiento. Diputada secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforma la fracción décima del artículo ochenta y uno y el artículo ochenta y tres y se adiciona la fracción décima primera, el artículo ochenta y uno, el capítulo décimo primero denominado de la unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Poder Legislativo. al título octavo, que tendrá los artículos ciento cuatro cuartel, ciento cuatro quinqués, ciento cuatro sexies, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. Diputada Laura Berenstein tiene el uso de la palabra. Buenas tardes a todos los presentes, a la mesa directiva, compañeros diputados. En atención a que el dictamen que será puesto a consideración de este pleno contiene la minuta correspondiente con fundamento en el último enunciado del artículo ciento treinta y tres de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta para proceder directamente a la lectura del dictamen respectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Laura Berenstein. Diputada secretaria, por favor, sirva se someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de la minuta del dictamen presentado, por la que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. SISTA al favor. A meojo. A, meojo. Uneojo. A, meojo. La, meojo. A, meojo. Se tía. SISTA a favor. SISTA a favor. Gracias, diputada secretaria. La iniciativa presentada tiene por objeto principal reformar la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quindanarro, en razón de establecer acciones institucionales que garanticen una mayor transparencia en el desempeño de las funciones del Poder Legislativo, de tal manera que, tal como se señala, se considera preciso que se determine un acceso total a la información que se encuentra en este poder, así como toda aquella información que se emita y que sea de interés por parte de la sociedad. En ese sentido, esta Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias hace suyo la motivación de la iniciativa en estudio, misma que se menciona. Nuestra Constitución Federal, en su artículo sexto, dota a toda persona del derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión consagrada al derecho humano a la información y establece que es una obligación del Estado el proporcionarla. De conformidad con el mismo precepto constitucional, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es la instancia responsable a nivel federal de garantizar el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Mediante Decreto 398 de la Honorable Decimocuarta Legislatura del Estado, publicado el 3 de mayo de 2016, en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, se expidió una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Quintana Roo, la cual se encuentra armonizada con los postulados constitucionales y legales. En el artículo 23 de dicha ley se estableció que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo será el responsable de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, establece en el artículo 54, fracción primera y segunda, que los sujetos obligados deberán, de acuerdo a su naturaleza, constituir su unidad de transparencia, dando vista al Instituto de su integración y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna. El artículo 91 de la Ley Estatal en la Materia, establece que los sujetos obligados deberán publicar en la Plataforma Nacional y en sus portales de Internet, en forma permanente y actualizada, con acceso al público y mediante procesos informáticos sencillos y de fácil comprensión, y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información de carácter común e instalando la información mínima. En específico, el artículo 94 menciona cuál será la información que el Poder Legislativo deberá poner a disposición del público y actualizar. En el año 2005, el Congreso del Estado de Quintana Roo dio cumplimiento a los mandatos por el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, anterior, creando una unidad de vinculación, la cual, en la actualidad, es la responsable de la atención de las solicitudes de información pública del Poder Legislativo. Así también, que en cumplimiento al artículo 54, fracción primera de la nueva Ley de Transparencia, la honorable decimoquinta legislatura del Estado, mediante acuerdo de obvia y urgente resolución, constituyó el Comité de Transparencia del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, existen nuevas disposiciones constitucionales y legales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y que las mismas obligan a los sujetos de la ley a poner a disposición del público catálogos de información genéricos y específicos, así como a crear sus propias unidades de transparencia, con atribuciones que ha rebasado a las contenidas en la ley, por lo que resulta necesario que este Poder Legislativo del Estado se encuentre apegado a lo que mandatan las normas aplicables. En este sentido, coincidimos en que se debe incluir dentro de la estructura orgánica del Poder Legislativo a la unidad de transparencia como una dependencia de este mismo Poder con las atribuciones que la misma ley le confiere, estipulando los requisitos para ser titular de esa misma dependencia, entre los que destaca contar con título y cédula profesional de licenciatura a fin, y con experiencia en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Al incluirse en la ley orgánica del Poder Legislativo, la unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, como una dependencia del Poder Legislativo, ésta deberá de la Gran Comisión como órgano de coordinación del Poder Legislativo y su titular será nombrado por los miembros de ésta. En virtud de lo antes mencionado, y atendiendo a la iniciativa presentada, resulta necesario reformar la fracción décima del artículo ochenta y uno y el artículo ochenta y tres, y adicionar la fracción decimoprimera al artículo ochenta y uno, al capítulo decimoprimero denominado de la unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Poder Legislativo, al título octavo, que contendrá los artículos ciento cuatro cuater, ciento cuatro quinquies y ciento cuatro sexies, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, para establecer lo siguiente. La unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, como una dependencia del Poder Legislativo, la cual será el enlace entre la legislatura y el solicitante de información y será la responsable de la atención de las solicitudes de información que formulen las personas ante este poder. gozará de autonomía de gestión a fin de cumplir con sus funciones y las disposiciones de esta ley. Que el titular de la unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Poder Legislativo, además de los requisitos establecidos en el artículo noventa y cinco de la Constitución Política del Estado, requerirá contar con título y cédula profesionales de licenciatura afín a la materia y preferentemente deberá contar con experiencia en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Un catálogo de acuerdo a la ley de la materia que la unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Poder Legislativo deberá publicar y poner a disposición del público, así como las funciones que le corresponderán. En los artículos transitorios se prevé dejar sin efecto el acuerdo emitido por la honorable legislatura mediante el cual se crea la unidad de vinculación del Poder Legislativo en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos noventa y seis y cuarto transitorio de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado y el acuerdo general mediante el cual se establecen los criterios y procedimientos institucionales que utilizará la unidad de vinculación del Poder Legislativo del Estado para proporcionar a los particulares el acceso a la información pública de este poder emitido por la honorable decimoquinta legislatura. Se establece como prevención de la reforma que el actual titular de la universidad de vinculación de unidad de vinculación quedará encargado del despacho de la unidad de transparencia acceso a la información y protección de datos personales del Poder Legislativo en tanto el titular de la unidad es nombrado y que los recursos administrativos con los que cuenta actualmente dicha unidad de vinculación se transfieran a la unidad de transparencia acceso a la información y protección de datos personales del Poder Legislativo. Una vez expuesto lo anterior quienes integramos esta comisión de puntos legislativos y técnicas parlamentarias consideramos necesario reforzar todas aquellas acciones que contribuyan a la correcta transparencia de los servidores públicos y en específico de este Poder Legislativo pues sin duda la sociedad quintanarroense merece rendición de cuentas claras la cual les permite la certera tranquilidad de que sus representantes públicos están realizando sus funciones totalmente apegados a la legalidad. En este tenor esta comisión de puntos legislativos y técnicas parlamentarias al coincidir con las reformas y adiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo que propone la iniciativa presentada se permite someter a la consideración de este alto Pleno Deliberativo la aprobación de la iniciativa en lo general en mérito de lo antes expuesto esta comisión de puntos legislativos y técnicas parlamentarias se permite someter a la consideración del Pleno Legislativo los siguientes puntos del dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción décima del artículo 81 y el artículo 83 y se adiciona la fracción décimo primera al artículo 81 el capítulo décimo primero denominado de la unidad de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales del Poder Legislativo al título octavo que contendrá los artículos ciento cuatro cuater ciento cuatro quinquies y ciento cuatro sexties todos de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo segundo son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas en los términos expuestos en el presente dictamen sala de comisiones constituyentes de mil novecientos setenta y cuatro del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Chetumal capital del Estado de Quintana Roo a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis la comisión de puntos legislativos y técnica parlamentaria es cuanto diputado presidente gracias diputada secretaria esta consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo no habiendo observación alguna diputada secretaria sírvase someter a votación en lo general el dictamen presentado se somete a votación en lo general el dictamen presentado sírvase los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada Cetina a favor Cetina a favor informo a la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes gracias diputada secretaria y en tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado está consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo no habiendo quien haga uso de la palabra diputada secretaria sírvase someter a votación en lo particular el dictamen presentado se somete a votación en lo particular el dictamen presentado sírvase los diputados emitir su voto de la forma acostumbrada Cetina a favor Cetina a favor Soliza a favor informe la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes gracias diputada secretaria y en tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado se invita a todos los presentes ponerse de pie la honorable décima quinta legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo decreta se reforman la fracción décima del artículo ochenta y uno y el artículo ochenta y tres y se adicionan la fracción décima primera al artículo ochenta y uno el capítulo décima primera denominado de la unidad de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales del poder legislativo al título octavo que contendrá los artículos ciento cuatro cuartel ciento cuatro quinquies y ciento cuatro sexies todos de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo sírvanse los presentes por favor tomar asiento diputada secretaria continúe por favor con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día en la lectura del dictamen con minuta de ley de ingresos del estado de Quintana Roo para ejercicio fiscal dos mil diecisiete para su aprobación en su caso tiene el uso de la voz el diputado Padilla Buenas tardes con el permiso de la mesa directiva compañeros diputados diputadas en atención a que el dictamen que será puesto a consideración de este pleno contiene la minuta correspondiente con fundamento en el último enunciado del artículo ciento treinta y tres de la ley orgánica de este poder legislativo pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta para proceder directamente a la lectura del dictamen respectivo es cuanto gracias diputado Ramón Javier Padilla Balán diputada secretaria sirva se someter a votación la propuesta presentada se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de la minuta del dictamen presentado por la que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto setina a favor informa la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes gracias diputada secretaria en tal virtud se declara aprobada la propuesta presentada por lo que diputada secretaria proceda a dar lectura al dictamen en cuestión por mandato constitucional establecido en el artículo treinta y uno fracción cuarta es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público así de la federación como del distrito federal o estados y de los municipios en que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes la competencia de esta honorable decimoquinta legislatura para conocer de las iniciativas de referencia se fundamenta en la facultad que le reconfiere el artículo setenta y cinco fracción trigésima en relación con el numeral ciento quince fracción primera ambos de la constitución política del estado libre y soberano de quintana roo en este tenor como legisladores del estado tenemos a bien analizar y aprobar en su caso la ley de ingresos del estado de quintana roo contribuyendo de esta manera al establecimiento de un sistema legal donde se ofrezca la sociedad seguridad y certidumbre en el goce de sus derechos y el ejercicio de sus libertades teniendo como prioridad propiciar la generación de transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez la eficiente y eficaz administración de los recursos financieros con una clara y responsable rendición de cuentas ahora bien el estado como ente fiscalizable tiene que observar los postulados de la contabilidad gubernamental y cumplir con las disposiciones que regulan los sistemas de ingresos y egresos administrativos y registro patrimonial en concordancia con el marco normativo relativo a la armonización contable que interrelaciona la contabilidad financiera y la presupuestal con base en lo anterior los suscritos diputados nos hemos abocado a la revisión de dicha normatividad para dar estricto cumplimiento a los postulados de contabilidad gubernamental que contribuyen a medir la eficacia economía y eficiencia del ingreso y gasto público con la finalidad de realizar una adecuada recaudación de recursos y la correcta aplicación del presupuesto de egresos el ejecutivo del estado propuso este poder legislativo realizar modificaciones en las normas hacendarias del estado de Quintana Roo las cuales se mencionan a continuación ley de hacienda del estado de Quintana Roo ley del impuesto sobre nómina del estado de Quintana Roo ley sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estado de Quintana Roo código fiscal del estado de Quintana Roo ley de coordinación fiscal del estado de Quintana Roo así como también expedir la ley del impuesto a las erogaciones en juegos y concursos del estado de Quintana Roo objetivos de la ley de ingresos del estado la iniciativa de mérito pretende establecer los ingresos que por concepto de contribuciones le corresponda percibir al estado para el ejercicio fiscal en cuestión lo cual permitirá al estado mantener un equilibrio en las finanzas públicas proporcionando el respaldo presupuestal a los programas presentados en los proyectos del presupuesto de ingresos del estado del mismo modo proyecta definir una estimación de los ingresos en función de recaudado con respecto al ejercicio inmediato anterior metas de la ley de ingresos del estado a través de implementación tecnológica en las áreas de atención al contribuyente permitirá una simplificación en los procedimientos necesarios para cumplir de una manera rápida y sencilla con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma se espera mejorar el control de la cartera de créditos fiscales mediante la aplicación del procedimiento del cobro coactivo con mejorar en las sistemas de vigilancia de obligaciones y procesos de fiscalización cuantificar el cumplimiento de los diversos patrones así como abatir el rezago de la morosidad de los mismos riesgos relevantes para las finanzas públicas el paquete económico para el 2017 presenta una estrategia macroeconómica y fiscal con el objetivo de preservar la estabilidad como política del estado enfatizando las acciones que permitirán mitigar los riesgos del contexto económico internacional que tiene un impacto en las finanzas públicas en primer lugar se plantea que las acciones necesarias para cumplir con el proceso de consolidación fiscal tendrá que repercutir en reducciones del gasto programable ya que no se recurrirá a un mayor endeudamiento y no se contemplan modificaciones al marco fiscal con fines recaudatorios en segundo lugar se proponen supuestos prudentes y realistas para las estimaciones de ingresos ingresos para el ejercicio fiscal 2017 propios se estima recaudar la cantidad de 6.300.678.500 participaciones se estima recibir de fondos federales del ramo 28 la cantidad de 8.557.699.573 el cual representa el 32.4% de los ingresos totales aportaciones de conformidad con el capítulo quinto de la ley de coordinación fiscal federal y el presupuesto de ingresos de la federación establecen las aportaciones federales para las entidades federativas ramo 33 se estima que el estado de quintana roo percibirá recursos por la cantidad de 9.477.185.612 pesos que representan un 35.8% del total del total de los ingresos convenios se pretende gestionar recursos por convenios por la cantidad de 2.090 millones 941.217 pesos que representan el 7.9% del total de los ingresos la estimación de los ingresos para el ejercicio fiscal del 2017 asciende a 26.416 millones 504 mil 961 pesos por todo lo anterior esta comisión dictaminadora propone la aprobación en la general de la iniciativa objeto del presente dictamen en razón de lo anterior y toda vez que la iniciativa describe el contexto económico nacional y estatal en el que se instrumentará la política fiscal del país y por consiguiente de nuestro estado para el ejercicio fiscal 2017 esta comisión considera procedente la aprobación de la iniciativa en estudio y por ello propone a la deliberación de este honorable pleno legislativo los siguientes puntos de dictamen primero es de aprobarse en lo general la iniciativa de ley de ingresos del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017 segundo son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas a la iniciativa en los términos expuestos en el cuerpo del presente dictamen sala de comisiones constituyentes de 1974 del poder legislativo en la ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo a los 15 días del mes de diciembre del año 2016 es cuanto diputado presidente gracias diputada secretaria esta consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo no habiendo observación alguna diputada secretaria sírvase someter a votación en lo general el dictamen presentado sírvanse los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada setina a favor setina a favor informe la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes en tal virtud en tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado esta consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo no habiendo quien haga uso de la palabra diputada secretaria sírvase someter a votación en lo particular el dictamen presentado se somete a votación en lo particular el dictamen presentado sírvanse los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada Cetina a favor Solísa a favor informa la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes gracias diputada secretaria y en tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado se invita a todos los presentes ponerse de pie la honorable decima quinta legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo decreta se expide la ley de ingresos del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete sírvanse los presentes tomar asiento diputada secretaria continúe por favor con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día en la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se aprueba el presupuesto de ingresos del gobierno del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete para su aprobación en su caso tiene el uso de la voz el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández Buenas tardes con el permiso de la mesa directiva en atención a que este dictamen que será puesto a consideración de este pleno contiene la minuta correspondiente con fundamento en el último anunciado del artículo 133 de la ley orgánica de este poder legislativo pongo en consideración la dispensa de la lectura de la minuta para proceder directamente a la lectura del dictamen respectivo es cuanto gracias diputado Emiliano Ramos diputada secretaria sirva se someter a votación la propuesta presentada se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de la minuta del dictamen presentado por la que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto setina a favor solicita a favor Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes Gracias, diputada secretaria, y en tal virtud se declara aprobada la propuesta Por favor, proceda a dar lectura al dictamen presentado El presupuesto de egresos es un instrumento de la administración pública que se compone de las siguientes fases Planeación, Programación, Presupuestación, Ejecución, Control, Evaluación e Información El proyecto de presupuesto que presenta el Ejecutivo Estatal a consideración de la XV Legislatura para el ejercicio 2017 es producto del sistema de planeación y particularmente de un sistema presupuestario que en sus distintos procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación el cual ha experimentado y continuará atendiendo transformaciones significativas orientadas en las vertientes del mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia, calidad y transparencia en el ejercicio del gasto público Así también se considera la implantación de los conceptos metodológicos e instrumentos del presupuesto basado en resultados el sistema de evaluación del desempeño, instrumentos y prácticas que promueven las condiciones de transparencia así como para apoyar la toma de decisiones respecto del diseño y operaciones en las políticas y programas que ocupan recursos públicos en el Estado Por otra parte, señala la iniciativa que en cumplimiento de la normatividad y objetivo inscrita en la Ley General de Contabilidad Gubernamental la Secretaría de Finanzas y Planación del Estado ha llevado a cabo diversas acciones tales como el desarrollo de nuevos sistemas electrónicos y la ejecución de un programa de capacitación y talleres de metodologías de marco lógico y de diseño de indicadores para funcionarios y personal operativo de las instancias administrativas estatales y orientación para la preparación de las matrices de indicadores de resultados para los programas presupuestarios de servicios públicos estratégicos Lo anterior permite disponer a nivel central de manera automatizada y estandarizada de las bases de datos e información de los indicadores de desempeño relativos a las actividades estratégicas y la gestión operativa que se proponen realizar las instancias del Poder Ejecutivo en el año 2017 Los elementos antes mencionados constituyen materia prima sustancial en la gestión del presupuesto basado en resultados y la evaluación del desempeño Desde el punto de vista operacional amplía la capacidad de toma de decisiones el control del ejercicio del gasto y la rendición de cuentas El proyecto de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 que se pone a consideración a esta honorable legislatura plantea ejercer un gasto total de 26.416.000 pesos Fuentes de recursos para el gasto público La fuente de ingresos del presupuesto del Estado Está constituida por cuatro grandes rubros Los ingresos propios que representan el 23.9% del total Los ingresos por coordinación cuya participación en el total significan el 32.4% Los fondos de aportaciones federales el 35.8% y los extraordinarios que representan el 7.9% Gastos público estatal A efecto de lograr las metas de las estrategias y líneas de acciones comprometidas en el Plan Estatal de Desarrollo vigente y promover la eficiencia de la administración de los recursos disponibles en la distribución de estos para el ejercicio fiscal 2017 Se realizó conforme a los criterios y lineamientos estructurados mediante el sistema de programación, presupuestación y la normatividad vigente en materia de planeación del gasto público estatal De acuerdo con los elementos de la estructura programática para el ejercicio 2017 El gasto público del Estado se integró a partir de la estructuración de programas presupuestarios soportados por procesos y proyectos con metas, beneficiarios y recursos asignados según las reglas de aplicación establecidas para las fuentes de financiamiento disponibles en el ejercicio financiero de las distintas entidades del Gobierno Estatal Con base en lo anterior, a continuación se resume el análisis del gasto proyectado para el ejercicio 2017 bajo tres dimensiones o clasificaciones primordiales la funcional, la administrativa y la económica La clasificación funcional del gasto público asume su distribución con relación a las actividades que realizan las instituciones de la Administración Pública del Estado Dichas actividades se integran en cuatro grandes grupos funcionales denominados finalidades Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y otras que integran conjuntos de funciones específicas Desde el punto de vista programático de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo Vigente se definen 34 programas destinados a generar beneficios en sectores específicos a través de la realización de acciones y el ejercicio de los recursos presupuestales en el periodo de referencia De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Estatal De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Estatal el gasto programable que es igual al gasto total menos las asignaciones destinadas al pago de deuda pública y las transferencias afectuadas a municipios asciende a 19.541 pesos 8 centavos de los cuales 9.9% se destinan a los ramos de los poderes legislativos, judicial y autónomos el 27.0% de la Administración Pública Centralizada que incluye a los ramos generales y el 63.0% a las entidades de control presupuestario directo gasto público del Poder Ejecutivo Al gasto del Poder Ejecutivo se suman recursos por concepto de ramos generales que alcanza la cantidad de 1.334.6 millones de pesos estos ejercen atendiendo objetivos definidos y actividades o proyectos con metas anuales integrados con los programas presupuestarios respectivos la clasificación económica permite conocer los capítulos del gasto que registran las erogaciones por servicios adquisiciones de bienes obras públicas y transferencias al sector público con base en esta clasificación el gasto se divide en corriente de capital amortización de deuda pensiones y jubilaciones y participaciones y aportaciones a municipios Servicios de la Deuda Pública El Servicio Presupuestal de la Deuda Pública proyectado para el ejercicio 2017 asciende a 3.100.6 millones de pesos constituido por erogaciones de intereses armatizaciones de capital relativas al vencimiento reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública y un importe de 1.320.8 millones de pesos para el pago de adeudos fiscales de ejercicios anteriores participaciones y aportaciones de municipios agrupa las participaciones que el Gobierno del Estado canaliza a los municipios conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal anexos del presupuesto de egresos en cumplimiento al ordenado por los artículos 5 y 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 61 fracción segunda de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en cumplimiento al ordenado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental el Ejecutivo del Estado y los Poderes Legislativo y Judicial así como los órganos con autonomía remitieron en sus proyectos del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 los anexos siguientes objetivos, metas y estrategias las erogaciones en el formato de IRCONAC los servicios personales y plazas tabulador de sueldos y salarios transferencias a los municipios información complementaria ahora bien por las razones expuestas en el cuerpo del presente documento legislativo quienes integramos esta comisión nos permitimos proponer a esta soberanía la aprobación en lo general de la iniciativa presentada en mérito a todo lo expuesto y considerando los diputados que integramos esta Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta nos permitimos someter a la elevada consideración de este alto pleno deliberativo los siguientes puntos dictamen primero es de aprobarse la iniciativa de presupuestos de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017 segundo son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas en los términos del presente documento sala de comisiones constituyentes de 1974 del poder legislativo en la ciudad de Chetumal capital del Estado de Quintana Roo a los 15 días del mes de diciembre del año 2016 la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta es cuanto diputado presidente muchas gracias diputada secretaria esta consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado el diputado Emiliano Ramos tiene el uso de la voz con la venia de la presidencia compañeras y compañeros legisladores la economía del Estado de Quintana Roo ha estado muy lastimada en los últimos 12 años por eso es obligación moral de esta legislatura apoyar al nuevo gobierno a posicionarse y a llegarse a recursos necesarios y urgentes la deuda pública es la forma más fácil para quien no sabe gobernar y administrar un Estado es por eso que esta legislatura con la ley de ingresos aprobada hace unos minutos está dotando a la Hacienda Pública Estatal de las herramientas fiscales recaudatorias a través de la actualización de las diversas leyes que se reflejarán en los ingresos y que servirán para dar cumplimiento a los compromisos que se tienen con la sociedad sin lugar a dudas los impuestos jamás serán populares pero también y a su vez esta legislatura tiene que definir hoy el presupuesto de egresos que es en lo que se aplicarán los recursos que se recauden con la ley de ingresos que ya aprobamos en ese sentido quiero destacar que el total de los 26 mil 416 millones que se esperan ingresen para el próximo año el 70% está destinado al desarrollo social 13 mil 711 millones de pesos en los diversos rubros irán hacia el desarrollo social y 1.153 millones al desarrollo económico y sólo 4.600 millones a las diversas funciones de gobierno con respecto a este proyecto que presentó el ejecutivo informarles que la comisión de hacienda aprobó modificaciones por un monto de 73 millones a la propuesta del ejecutivo y en ese sentido en la legislatura a través de la comisión de hacienda en días anteriores citó a los órganos autónomos y tuvimos también encuentros con los titulares de otras dependencias del propio poder ejecutivo y en ese sentido en este proyecto de dictamen se incluyen algunas modificaciones que quiero comentar la primera es con respecto a uno de los temas de mayor rezago en el estado de Quintana Roo que son los derechos humanos en ese sentido este proyecto que se presenta para ustedes pretende incrementar en 12 millones 900 mil pesos más el presupuesto de la comisión de derechos humanos para el estado de Quintana Roo siendo la propuesta original de 40 millones 186 mil pesos el proyecto que votaremos que someteremos a la aprobación de la legislatura plantea que de 40 millones incrementemos a 53 millones 101 mil pesos el presupuesto de la comisión de los derechos humanos en el caso del tribunal electoral del estado de Quintana Roo del proyecto original de 31 mil 838 millones el proyecto que aprobó la comisión de hacienda incrementa a 36 millones 728 mil pesos que no es más que únicamente lo que han ejercido en el año 2016 aprobarles menos implicaría que de todos modos requieran en el transcurso del año una ampliación presupuestal la transparencia y el acceso a la información que es otro de los temas también pendientes en Quintana Roo va a recibir también un incremento a través del instituto responsable que es el instituto de acceso a la información y protección de datos personales de Quintana Roo la propuesta que había presentado Cefiplan era por el orden de los 26 mil 416 millones el dictamen que está que será sometido a su consideración eleva en 17 millones más este presupuesto para hacer un total de 43 millones 547 mil 561 pesos para el año 2017 para que este instituto que además ha sido facultado para que más entidades estén sujetas a transparencia pueda contar con los recursos necesarios para brindar información a los ciudadanos sobre las diversas entidades el poder judicial también es otra área en la que el dictamen que está sometido a su consideración se plantea un incremento hace unos meses esta legislatura decidió incrementar el número de magistraturas del poder judicial y allí se hizo el compromiso de muchos legisladores de que también tendríamos que dotar de mayores recursos para que puedan también aperturarse mayores juzgados para poder abatir el rezago en impartición de justicia en materia penal familiar y civil y en ese sentido este dictamen plantea un incremento de 18 millones al poder judicial para hacer un total de 617 millones 655 mil pesos el licitó quintanarruense de la mujer de la iniciativa propuesta por el ejecutivo de 36 millones 776 mil pesos y atendiendo a una explicación que hacía la propia titular esta legislatura les pido puedan respaldar un incremento para que el presupuesto para el esto quintanarruense ascienda a 41 millones 5 mil 137 pesos para que este pueda garantizar el acceso de las mujeres a la vida productiva y al cuidado y la prevención de la salud así como el acceso a la justicia y a la seguridad y sobre todo para que el listo quintanarruense de la mujer tenga recursos necesarios para promover una cultura institucional de perspectiva de género otra entidad que el dictamen propone respaldar y apoyar es la comisión ejecutiva de atención a víctimas del delito esta comisión planteamos incrementar en 5 millones más su presupuesto para que sea por un monto de 17 millones 843 mil 111 pesos con eso le daremos suficiencia presupuestaria a la comisión para fortalecer todo el tema jurídico que ellos les toca atender de las víctimas del delito y también por último en el dictamen de esta comisión hemos planteado incrementar el fideicomiso de promoción turística de Otompe Blanco hace unas semanas recibimos en el Congreso la visita de los representantes hoteleros ahí debatimos sobre el destino de los recursos del 3% del impuesto al hospedaje ahí se explicó que esta legislatura veía con buenos ojos que el 32% de los ingresos del impuesto al hospedaje fueran destinados a los fideicomisos de promoción turística y que el 70% se destinara a temas de justicia de seguridad y de desarrollo social del estado de Quintana Roo y sus habitantes pero dentro de ese 32% vimos que había una falta de equidad en cuanto a los recursos que reciben el fideicomiso de Benito Juárez de Cancún y el fideicomiso de Solidaridad de Otompe Blanco por esa razón en acuerdo con las diputadas y los diputados se propone que de 9 millones 261 mil pesos que tiene el fideicomiso de Otompe Blanco se incrementen 10 millones para tener 20 mil millones y así poder garantizar una verdadera promoción turística del sur del estado de Quintana Roo estos son los cambios que hacen un monto de 73 millones con respecto a la iniciativa que originalmente presentó el ejecutivo y que por supuesto en mi calidad de presidente de la Comisión de Hacienda le pido a las compañeras y compañeros diputados que podamos respaldarlo gracias gracias diputado Emiliano tiene el uso de la voz la diputada Mayuli Martínez muy buenas tardes a todos los que nos acompañan nuevamente diputado presidente de la mesa ya como ha comentado el diputado Emiliano quien preside la Comisión de Hacienda en este congreso ahí reconocer el trabajo que hicieron la Comisión de Hacienda en la que integran varios diputados de esta legislatura y en la que en lo personal bueno hubo una participación de una servidora en diferentes puntos de este presupuesto el día de hoy aprobamos un presupuesto el presupuesto de egresos dos mil diecisiete un presupuesto que atiende a las necesidades de la ciudadanía y nuestro Estado y cumple con el objetivo de ajustarse a la realidad poner orden a las finanzas públicas y transparentar el ejercicio de los recursos públicos en total es de veintiséis mil cuatrocientos dieciséis millones quinientos cuatro mil novecientos setenta y un pesos lo cual representa poco más del siete por ciento con respecto al del año que concluye es austero pero orientado a cumplir a cabalidad las obligaciones del Estado en estricto cumplimiento a los ordenamientos legales que como la ley de contabilidad gubernamental constriñe a la administración estatal a dar cuenta de los alcances y el desempeño del ejercicio de los recursos públicos en función de los objetivos establecidos en la revisión de la propuesta que recibimos por parte del Poder Ejecutivo realizamos varios cambios principalmente para fortalecer el trabajo en cuestiones tan importantes como las relativas al género la protección y defensa de las mujeres quintanarruenses la protección de los derechos humanos el acceso a la información pública la promoción turística y la procuración de justicia para ello se aumentó el presupuesto a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en 12 millones de pesos el del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo en 17 millones de pesos al Poder Judicial se le aumentó en 18 millones de pesos al Instituto Quintana Roo de la Mujer un poco más de 4 millones el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito en 5 millones de pesos y aquí aclarar que al Fideicomiso de Promoción Turística de Otompe Blanco el diputado Emiliano comentó que eran 20 mil millones de pesos nada más hay que aclarar son 20 millones de pesos sí nada más para que no no porque la verdad si no te agradeceríamos mucho que así fuera para el municipio de Otompe Blanco pero hay que decirlo como es de 20 millones de pesos que como él comentó la realidad es que en Otompe Blanco se daba alrededor de un poco más de 8 pero realmente se ejercía un millón de pesos creo que este es un gran logro que se estuvo haciendo en la Comisión de Hacienda y por supuesto también de diputados que estuvimos en la construcción de este presupuesto gracias a la voluntad política de todos los integrantes de esta decimoquinta legislatura y el intenso trabajo realizado en comisiones logramos un presupuesto equilibrado que atiende las necesidades de todas las regiones que integran nuestro Estado sin dejar de dar cumplimiento a los compromisos financieros que tenemos que cubrir el próximo año y los cuales ascienden a poco más de 3.100 millones de pesos y un importe de 1.300 millones para cubrir en obligaciones fiscales tengo que insistir con esto fue posible gracias a todas las bancadas que representamos en este Congreso todos los grupos parlamentarios pusimos frente a nuestras diferencias la obligación de actuar responsablemente para construir los puentes de comunicación que dieran pie a los acuerdos correspondientes por eso que concluye que concluye el primer periodo ordinario del primer año de esta decimoquinta legislatura nos podemos ir tranquilos a continuar con nuestras labores legislativas desde nuestros distritos pues con la autorización del presupuesto de egresos para el próximo año los inversionistas y demás agentes económicos cuentan con la certeza jurídica de un presupuesto aprobado en tiempo y en forma muchas gracias es cuanto diputado presidente gracias diputada Mayuli Martínez tiene el uso de la voz el diputado Raimundo King muchas gracias con su permiso señor presidente quiero solicitarle con todo respeto que se regice mi voto a favor de la ley de ingresos que se votó hace un momento del estado y en relación con lo que estamos ahorita señalando sobre la ley de ingresos como parte del proceso de discusión y aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal del año 2017 es de reconocerse la apertura y disposición al diálogo que se ha mostrado tanto los gobiernos municipales estatales y los integrantes de esta decimoquinta legislatura también señalar el trabajo de la comisión de hacienda en donde se ha desarrollado un trabajo intenso y que bueno ha sido público para toda la sociedad de Quintana Roo no obstante lo anterior dada las características propias del presupuesto resulta imposible prácticamente dejar satisfechos a todos los involucrados dada que hay limitaciones en el monto de los ingresos proyectados que no permiten destinar la cantidad de recursos que se quisiera para todas las acciones de gobierno especialmente en áreas prioritarias como salud educación cultura seguridad pública infraestructura entre otras igualmente importantes en tal orden de ideas es de celebrarse el acuerdo de austeridad suscrito por todos los órdenes y niveles de gobierno del estado el cual sin lugar a dudas permitirá un ejercicio más racional y eficiente del gasto público generándose de tal suerte importantes ahorros que permitirán reorientar recursos a las áreas prioritarias antes mencionadas en beneficio directo de la población en general sin embargo debemos insistir nuevamente en el sentido de que la información financiera proporcionada como parte del paquete fiscal es escueta limitándose a presentar montos globales que no nos permiten realizar un análisis más profundo acerca de los diferentes conceptos de gasto de tal manera de poder proponer cambios y modificaciones debidamente justificados es de mencionarse que esta deficiencia obedece a las limitaciones contenidas en la ley y en la materia mismas que en la práctica pues fueron subsanadas debidamente por el titular del CEPIPLAN despejando pues todas y cada una de las dudas que fueron surgiendo durante el proceso de discusión llevado a través de la misma Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta así pues como parte de la agenda legislativa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se encuentra el de llevar a cabo una profunda revisión a la legislación adjetiva en materia de presupuestación ejercicio del gasto y fiscalización a efecto de precisar los elementos y nivel de detalle que deberán contener los proyectos de ingresos y egresos que en lo sucesivo presente el Ejecutivo a esta honorable soberanía para su discusión y aprobación para efectos de que el Gobierno del Estado cumpla debidamente con las obligaciones relativas al acceso a la información y transparencia y el Congreso del Estado de Quintana Roo esté en aptitud de evaluar el desarrollo y desempeño presupuestario del ejercicio de gasto el grupo parlamentario presentará una propuesta de reforma de iniciativa al artículo 8 del presupuesto de egresos del Estado del cual agregaremos que además en el artículo en mención se remita de igual forma a la legislatura al menos la información a lo que se refieren los artículos 106, 107, 108, 109, 110 y 111 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo que resulte aplicable y conducente tanto al Gobierno Estatal como a los municipales pidiendo a esta soberanía solicitar información adicional en los términos dispuestos en ese mismo ordenamiento como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones relativas aplicables y conducentes en materia presupuestal también que se publiquen las páginas electrónicas de las dependencias entidades y demás sujetos obligados la información del ejercicio del gasto en los términos dispuestos tanto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como por la Ley General de Contabilidad Gubernamental Cabe mencionar que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sigue convencido de que es posible incrementar el monto de los ingresos proyectados para el ejercicio fiscal del próximo año entre otras acciones realizando un ajuste al tipo de cambio utilizado como referencia lo cual repercutiría principalmente en la recaudación del impuesto sobre el hospedaje en virtud de que la gran mayoría de las habitaciones que se ofertan en el Estado se cotizan precisamente en dólares estadounidenses Dicho lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional otorga un voto de confianza al Gobierno del Estado en el que podamos tener recursos adicionales que seguramente percibirá durante el transcurso del siguiente año incluyendo los convenios que se suscriban con la Federación serán debidamente aplicados en los famosos paripasos para acciones prioritarias que generen beneficios tangibles a la población y redunden en mejores condiciones en tal virtud esta propuesta del Grupo Parlamentario del PRI para reformar este artículo será presentado en los próximos días y que definitivamente contribuirá de manera decidida a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas como principio fundamental de la gobernabilidad democrática es cuanto presidente gracias muchas gracias diputado Raimundo Kim esta consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado y ciudadana diputada secretaria por favor registre el voto a favor de el dictamen de ingresos solicitado por el diputado Raimundo Kim si algún diputado desea hacer alguna observación al dictamen favor de manifestarlo no habiendo observaciones alguna diputada secretaria sirva se someter a votación en lo general el dictamen presentado tiene el uso de la voz el diputado José Esquivel muy buenas tardes con el permiso de la mesa directiva diputados y diputadas de la decimo quinta legislatura a todos los medios de comunicación que nos acompañan a los ciudadanos quintanarruenses que nos honran con su presencia agradecemos lo pendiente que se ha estado del trabajo de las diferentes fracciones parlamentarias y en general de los diputados en general de la decimo quinta legislatura como representante de la fracción parlamentaria del PRD quiero exponer algunos temas importantes y destacar lo que se ha hecho en el transcurso de estos meses se han tomado decisiones que han generado una mayor certeza y certidumbre para la ciudadanía con los temas de inseguridad que se vive en Quintana Roo con los temas en donde los funcionarios deban de responder a sus acciones a través del tiempo en las encomiendas conferidas por el pueblo se han tomado decisiones importantes las cuales van a quedar marcadas y selladas en el tiempo y en la historia quienes hoy estamos en frente de esta legislatura seremos responsables y acataremos las decisiones y las opiniones de los diferentes ciudadanos hoy es importante mencionar las reformas que se hicieron a las leyes financieras en donde se han fijado candados que ayuden a ver mayor transparencia en este tema se autorizó la reestructuración de la deuda con la finalidad de que se paguen menos intereses a estas instituciones se suscribió y lo hicimos juntos el pacto de austeridad para que haya menor gasto en las diferentes dependencias en el gobierno en general se aprobó el paquete fiscal en donde el 70% será para gasto social ya lo mencionó nuestra representante de la fracción parlamentaria del PAM pero es importante mencionar de nuevo el incremento al presupuesto de egresos en estas instituciones como es la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en donde aumenta de 40 a 53 millones de pesos el Tribunal Electoral de Quintana Roo de 31 a 36 millones el Instituto de Acceso a la Información de 26 a 43 el Poder Judicial de 599 a 617 el Instituto Quintana Roo de la Mujer de 36 millones a 41 millones la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 12 a 17 millones y el Fideicomiso de Promoción Turística de Otompe Blanco de 9 a 20 millones todo esto con la intención de que todos realicen un mejor trabajo en beneficio de la ciudadanía quintanarruense todo esto para lograr a fin de cuentas el equilibrio económico entre el norte el centro y el sur de Quintana Roo como bien se mencionó en campaña como bien se ha dicho por los diferentes diputados de la decimoquinta legislatura lo que hemos hecho aquí queda marcado y queda sellado con la presencia de todos ustedes e históricamente con los documentos bien registrados por la decimoquinta legislatura muchas gracias a todos diputados y diputadas a nombre de la fracción del PRD agradecemos la disponibilidad de los diputados de esta decimoquinta legislatura de los medios de comunicación que han estado bien presentes de todas nuestras acciones y nuestros actuales y de la ciudadanía quintanarruense que nos visita siempre en este pleno de la decima quinta legislatura del poder legislativo de Quintana Roo muchas gracias y muy buenas tardes gracias gracias diputado José Esquivel diputada secretaria por favor tiene el uso de la voz la diputada Silvia buenas tardes con el permiso de la mesa directiva presidente compañeros compañeros diputados prensa que nos acompaña público en general vamos a dar el voto de confianza al nuevo gobierno en la asignación del presupuesto dos mil diecisiete sin que eso signifique dejar de señalar los errores que se cometan en el camino ya que en Morena estamos siempre vigilando el buen desempeño de los funcionarios de gobierno local este año hemos sido testigos de la historia hemos pasado un gobierno represorio y corrupto a la esperanza de un gobierno de cambio por lo anterior le exigimos a la actual titular del poder ejecutivo que cumpla con las funciones fundamentales que todo buen gobierno debe cumplir prioritariamente uno la protección de vidas y bienes de los ciudadanos el establecimiento de condiciones para el disfruto de ambos dos la aplicación de la ley por igual en la búsqueda de la justicia tres el logro de bienestar para el pueblo estas deben ser la mayor preocupación para el para el gobierno del cambio y no alucinientos del gobernador y su gobierno esta es la oportunidad para ser un buen gobierno y pasar a la historia como un gobierno del pueblo quintanarroense esperaba pues esto debe ser pues esto debe de pensarse en términos de la próxima elección sino debe de actuarse pensando en la próxima generación por todo lo anterior mi voto es a favor de esta iniciativa del decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete esperando y exigiendo que no se defraude la confianza que sea puesta en la actual gobierno pues este moreno estaremos prontos para denunciar los excesos y omisiones que cometa la administración estatal gracias gracias diputada silvia diputada secretaria por favor sírvase sobre a votación en lo general el dictamen presentado se somete a votación en lo general el dictamen presentado sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada setina a favor informa la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes gracias diputada secretaria en tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado esta consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo no habiendo quien haga uso de la palabra diputada secretaria silva se somete a votación en lo particular el dictamen presentado se somete a votación en lo particular el dictamen presentado sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada escribe el voto se tiene a favor soliza a favor escriben tu voto por favor se somete a votación en lo particular el dictamen perdón informa la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes en tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado se le concede el uso de la voz a la diputada Laura Berenstein si yo preguntaba si yo preguntaba dije José José votó Buenas tardes a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos este día que es muy grato trabajar en el Congreso del Estado Presidente de la Mesa diputados y diputadas este gobierno se encamina a una nueva etapa termina la transición se acaban los pretextos y sabemos que las finanzas heredadas por la pasada administración son limitadas por ello estamos proyectando este nuevo presupuesto de egresos y la ley de ingresos que se ha aprobado para rescatar al Estado en todos los rubros en todos los rubros porque el Estado de Quintana Roo nos lo han entregado desmantelado vamos a trabajar en el rubro de salud educación cultura obras y mejores y adecuados servicios públicos hay una gran responsabilidad por delante seremos vigilantes de la aplicación de los recursos llegó el momento de que todos y todas pero sin voltear atrás para no cometer los mismos errores del pasado comencemos a ver hacia adelante que juntos impulsemos la construcción del nuevo Quintana Roo que la ciudad desea con trabajo coordinado con los 11 municipios con todos los partidos políticos y con la gente para atender sus necesidades que no son las mismas en los distintos rincones del Estado la campaña que se hizo con el hoy gobernador Carlos Joaquín González fue en la calle de punta a punta y las demandas fueron claras gobernador está el Estado saqueado no hay salud no hay educación no hay seguridad no hay nada claro se necesitan recursos compañeros el gobierno el gobierno anterior se robó los recursos totales y hoy la recaudación que a nadie nos gusta es necesaria para entonces rehidratado el Estado trabajar de la A a la Z en todos los rubros y haya la rehabilitación integral que necesita Quintana Roo es cuanto gracias diputada Laura Berenstein se invita a todos los presentes ponerse de pie la honorable décima quinta legislatura constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo decreta se apruebe el presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete enhorabuena sírvanse los presentes tomar asiento diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura de la acuerdo de urgente y obvia resolución por la que la gran comisión somete a la consideración de la honorable decimoquinta legislatura autorizar la organización y celebración de los foros ciudadanos encaminados a la integración de la agenda legislativa para el periodo dos mil dieciséis dos mil diecinueve con el de los foros objeto de iniciar de manera coordinada los trabajos legislativos que llevará a cabo esta soberanía popular se hace necesario establecer lineamientos que orienten a sus diputados integrantes a fin de poder constituir una plataforma de propuestas legislativas basada primordialmente en las demandas sociales políticas económicas y culturales de nuestro estado las cuales sin duda algunas serán tomadas en cuenta en la integración y creación de la agenda legislativa para el periodo dos mil dieciséis dos mil diecinueve es imperativo para nosotros como representantes populares recoger las inquietudes necesidades y propuestas de la población ya que es indispensable corresponder a la confianza que la ciudadanía nos confirió en las pasadas elecciones al demostrar sin titubeo alguno las necesidades de un cambio de una transformación en las políticas de gobierno y en sus acciones pero sobre todo lo que debe ser una prioridad elemental para esta legislatura es la atención pronta a estos ciudadanos para impulsar una plataforma que atienda con puntualidad esas demandas de tipo social cabe hacer mención que estamos ciertos en que el compromiso de esta honorable decimoquinta legislatura del estado debe ceñirse sin reserva alguna a esa plataforma legislativa que denominaremos agenda legislativa para el periodo dos mil dieciséis dos mil diecinueve y que en suma será la guía de los proyectos legislativos e impulsar por esta propia soberanía en consecuencia nos permitimos prever la celebración de diversos foros ciudadanos a cargo de la comisión de participación ciudadana y órganos autónomos misma que impulsará la realización de estos eventos como instrumentos para la puntual y formal recepción de las inquietudes necesidades y propuestas de los ciudadanos adicional a lo anterior se prevé por quienes suscribimos el presente documento legislativo que la agenda legislativa para el periodo dos mil dieciséis dos mil diecinueve se formulará para base en el diálogo y en consenso en los diversos grupos parlamentarios que integran este poder legislativo estatal y en este tenor consideramos que el factor común que debe imperar con la construcción de este importante proyecto legislativo debe ser el respeto a la diversidad de las ideas e intereses sociales que juntos conlleven siempre al óptimo desarrollo de la sociedad quintanarroense conservando de esta manera una democracia efectiva en nuestro estado con base en lo anterior expuesto los que suscribimos este documento nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía para su urgente y obvia resolución los siguientes puntos de acuerdo primero la honorable decimoquinta legislatura del estado libre y soberano de quintanarro autoriza la comisión de participación ciudadana y órganos autónomos a que conllueve en la organización y celebración de los foros ciudadanos encaminados a la integración de la agenda legislativa para el periodo dos mil dieciséis dos mil diecinueve segundo la gran comisión emitirá la convocatoria para la realización de los foros de consulta ciudadana los cuales incluirán al menos tres sedes y un micrositio y en ellas establecerán los lineamientos y ejes a tratar a cada uno de ellos de forma que se atiendan los temas de interés de todas y cada una de las comisiones ordinarias que integran el poder legislativo tercero los resultados deberán presentarse de forma precisa ante el pleno y servirán de base para la integración de la agenda legislativa para el periodo dos mil dieciséis dos mil diecisiete dos mil diecinueve cuarto en virtud de estar pendiente en virtud de estar pendiente la publicación del decreto número cero veinticinco de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis y en razón de su entrada en vigor todo lo referido a este punto de acuerdo a la comisión de participación ciudadana y órganos autónomos se entenderá referido a la comisión anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos chetumal quintana roa quince de diciembre de dos mil dieciséis la gran comisión de la honorable decimoquinta legislatura del estado de quintana roa diputado eduardo lorenzo martínez arcila presidente de la gran comisión diputado carlos mario villanueva tenorio secretario diputado emiliano vladimir ramos hernández vocal diputado ramón javier padilla balán vocal diputada silvia de los ángeles vásquez pecho vocal es cuanto diputado presidente muchas gracias diputada secretaria toda vez que el acuerdo ha sido presentado de urgente y obvia resolución diputada secretaria silva se somete a votación si es de considerarse como tal se somete a votación si es de urgente y obvia resolución el acuerdo por lo que solicito a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada setina a favor soliza a favor informa la presidencia que la votación de urgente y obvia resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes se somete a votación el acuerdo el acuerdo el acuerdo presentado silva se los ciudadanos diputados emitir su voto en la forma acostumbrada se tiene a favor se tiene a favor soliza a favor diputado presidente le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes gracias diputada secretaria en tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado diputada secretaria silva dar el trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la elección de la diputación permanente del primer receso del primer año de ejercicio constitucional invito a los diputados organizados por fracción parlamentaria o en su caso como diputado independiente a presentar su propuesta de fórmula para la elección de la diputación permanente del primer receso del primer año de ejercicio constitucional de ejercicio de ejercicio de ejercicio constitucional имся compartiendo si rainbow Gracias. ¿Alguna fracción parlamentaria o diputado independiente falta por entregar su propuesta de fórmula? Habiendo emitido las propuestas de fórmula, diputada secretaria, sírvase dar lectura a cada una de ellas. Gracias. Facción parlamentaria del PRI. Presidente, Carlos Mario Villanueva Tenorio, secretario, Ramón Javier Padilla Balán, secretario, José Esquivel Vargas, integrante, Eugenia Solís Salazar, integrante, Eduardo Martínez Arcila, integrante, Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, integrante, Jenny Juárez Trujillo. Gracias. 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 Secretario, José Esquivel Vargas, integrante, Eugenia Solís Salazar, integrante, Eduardo Martínez Arcila, integrante, Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, integrante, Raimundo Quim de la Rosa. Fracción Parlamentaria, Encuentro Social. Fracción Parlamentaria, Encuentro Social. Fracción Argentina, integrante, Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, integrante, Jenny Juárez Trujillo. Fracción Argentina, Partido Acción Nacional. Presidente, Carlos Mario Villanueva Tenorio, secretario, Javier Ramón Padilla Balán, secretario, José Esquivel Vargas, integrante, Eugenia Solís Salazar, integrante, Eduardo Martínez Arcila, integrante, Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, integrante, Jenny Juárez Trujillo. ¿Es cuánto, diputado presidente? Presidente. Teniéndose por presentadas las propuestas, diputada secretaria, silva se someterlas a votación nominal. Se somete a votación las propuestas presentadas para la elección de la Diputación Permanente de primer receso del primer año del ejercicio constitucional. Por lo que solicito a los diputados emitir su voto. Gracias. A favor de la propuesta del PAN. 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 A favor de la propuesta del Partido Acción Nacional. Gracias, compañero Bado. A favor de la propuesta del Partido Acción Nacional. Gracias, compañero Bado. A favor de la propuesta del Partido Acción Nacional. La elección de la Diputación Permanente del primer receso del primer año del ejercicio constitucional ha quedado de la siguiente manera. Por la fórmula del Partido Acción Nacional, 14 votos a favor. Por la fórmula del Partido Revolucionario Institucional, 5 votos a favor. En consecuencia, la mayoría de votos fue la presentada por... Carlos Mario, presidente, Carlos Mario Villanueva Tenorio. Secretario, Ramón Javier Padilla Balán. Secretario, José Esquivel Vargas. Integrante, Eugenia Solísa Lazar. Integrante, Eduardo Martínez Arcila. Integrante, Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Integrante, Jenny Juárez Trujillo. Es cuanto, diputado presidente. Se declara aprobada la elección realizada. Son integrantes de la Diputación Permanente del primer receso del primer año de ejercicio constitucional. Los siguientes diputados. Presidente, Carlos Mario Villanueva Tenorio. Secretario, Javier Ramón Padilla Balán. Secretario, José Esquivel Vargas. Integrante, Eugenia Solísa Lazar. Integrante, Eduardo Martínez Arcila. Integrante, Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Integrante, Jenny Juárez Trujillo. Rectificamos, Ramón Javier Padilla Balán. Diputado. Quienes entrarán en funciones al término de la presente sesión. Diputada Secretaria, prosiga con el siguiente punto del orden del día y felicidades a la Comisión Permanente. El siguiente punto del orden del día es el informe del ciudadano diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Presidente de la mesa directiva de la decimoquinta legislatura del Estado. Con su permiso. ¿Ya? ¿Sentado? ¿Sentado? ¿Ya no? ¿Por qué? ¿Aquí no? Me quiero. Buenas tardes, compañeros, compañeros, diputados, amigos de la prensa y público asistente que nos honra con su presencia. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima octava, artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar ante este pleno legislativo el informe para concluir los trabajos legislativos de la mesa directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la honorable décima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo. En cuanto a las actividades legislativas, me permito informar que durante la presidencia del suscrito se desarrollaron un total de 16 sesiones ordinarias, donde se trataron temas trascendentales para nuestro Estado. La expedición de la convocatoria para ocupar el cargo de magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como la elección de los mismos. La autorización al Estado para refinanciar y reestructurar la deuda pública directa que se encuentra vigente con las instituciones de crédito. Se aprobó, con modificaciones realizadas por ustedes, compañeras y compañeros diputados, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017. Se aprobaron las leyes de ingresos de los 11 ayuntamientos del Estado para el ejercicio fiscal 2017. Se aprobaron reformas propuestas por el Ejecutivo para el paquete fiscal 2017, como lo son la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y la Ley del Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos del Estado de Quintana Roo. Se recibió la renuncia del Fiscal General del Estado de Quintana Roo, Carlos Arturo Álvarez Escalera, y se dio lectura a la convocatoria a los grupos parlamentarios para que presenten hasta dos propuestas para ocupar el cargo de fiscal general del Estado en Quintana Roo. Y el día de hoy se aprobaron y se aprueba la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017. Y apoyamos a dos municipios a incrementar su recaudación sin perjudicar a la población y a favor de Quintana Roo. Asimismo, esta Presidencia tuvo la oportunidad de recibir y atender aproximadamente a 400 taxistas, representados por cada uno de sus dirigentes de todo el Estado, a los cuales se les escuchó y explicó la labor legislativa y en específico de esta decimaquinta legislatura, que apuesta por ser transparente, justa y equitativa en pro de las y los quintanarroenses. Quiero reiterar mi agradecimiento a los integrantes de la Dirección de Proceso Legislativo, a la Dirección de Apoyo Jurídico y a la Dirección de Comunicación Social y Crónica Legislativa por toda su valiosa colaboración. Muchas gracias. Gracias. Asimismo, quiero extender el agradecimiento a ustedes, compañeras y compañeros diputados, por su colaboración en cada una de las sesiones celebradas y expresarles mi gratitud por haberme elegido unánimemente como su Presidente de la Mesa Directiva en este tercer mes del primer periodo ordinario, esperando haberles cumplido en mis funciones como tal. Muchas gracias. Gracias, compañeros diputados. Para finalizar, compañeras y compañeros diputados, amigos de la prensa y público en general, que nos acompañan con su presencia, mis mejores y más sinceros deseos les deseo, esperando que estas fechas decembrinas estén en compañía de sus seres queridos, llenos de amor, felicidad y cariño. De igual forma, espero que el próximo año 2017 sea de prosperidad, alegría, salud y trabajo. Y le deseo el mayor de los éxitos a la mesa permanente que estará en funciones a partir del término de esta sesión. Que viva Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias, Líder. Muy amable. Gracias. Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias, Líder. El siguiente punto del orden del día es un receso para la elaboración del acta de la presente sesión. Se declara un receso. Gracias. Parece que parece que parece así. Gracias. 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 Aloysia. Doctora Nacional RAE. ou cdj. Gracias. Como dispuede, La secretaria continúe con el desagogo del orden del día, pero antes le permito, por favor, como dispone el reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, en su artículo 29, fracción 1, que las sesiones deberán durar hasta tres horas. En estos momentos se cumple el tiempo de las tres horas de la presente sesión, sin que todos los puntos a desahogar hayan sido tratados. Por tal motivo, me permito proponer al Pleno Legislativo la prórroga de esta sesión hasta que hayan sido desahogados todos los puntos a tratar en la presente. Para tal fin, me permito solicitar a la diputada secretaria que se sirva someter a votación la propuesta para prorrogar esta sesión en los términos expuestos. Se somete a votación la propuesta para prorrogar esta sesión. Por lo que solicito a los diputados emitir su voto. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada, se prorroga la sesión hasta votarse los asuntos contemplados en el orden del día. Diputada secretaria, continúe por favor con el desahogo del siguiente punto del orden. Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la presente sesión. Para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, en virtud de que el acta de la presente sesión ya fue enviado a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito proponer a su consideración la dispensa de la lectura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Fernando Zelaya. Diputada secretaria, por favor sirva se someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta presentada. Por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. La propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, diputada secretaria. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la presente sesión. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sirva se someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria de la presente sesión. Por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Gracias. Gracias. Mayuli, tu voto. Setina, a favor. Solís, a favor. Informo a la presidencia que el acta de la sesión ordinaria de la presente sesión ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión ordinaria de la presente sesión. Diputada secretaria, sirva se continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Gracias, diputada secretaria. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Se clausura el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, siendo las 18 con 16 horas del día 15 de diciembre de 2016. Muchas gracias, muchas gracias por su amable asistencia. Muchas gracias, compañero vicepresidente, compañera secretaria de esta mesa directiva. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.